¡Suscríbete al canal! La causa de que en una escuela de Asua, donde están cerca de los libros, como según ellos explican, echaron un veneno para rata. ¿Esa es la biblioteca, me imagino? No era precisamente la biblioteca, era cerca donde había unos libros, como que tenían acceso a los maestros. En alguna oficina. Exactamente. Pero entró esta maestra, se intoxicó, duró dos días internas y falleció por la causa de la inhalación de estas sustancias. Seis trabajadores más de la escuela, incluyendo a la directora, entraron en el sitio, también se intoxicaron, gracias a Dios fueron llevados a tiempo, también, pero están internos. Señores, hay que tener mucho cuidado con estos químicos que a veces se prepara Juana, que lo dan para matar a una rata. Yo creo que hay cosas más fáciles, y sobre todo en una escuela, señor, donde hay tantas personas, donde laboran tantas personas, incluyendo, pueden incluso hasta entrar niños. Imagínate tú, eso pasó con una maestra y seis personas adultas. Ya, con personas adultas, imagínate que hubiesen sido niños. Se mueren los siete, entonces. Hay que tener cuidado con las cosas que se compran, para echárselo, para matar a las ratas. Creo que hay muchísimas cosas, Juana, que se compran, incluso uno ha comprado que no tienen ni siquiera olor. Lo primero que habría que ver es quién fue quien puso el veneno. Habría que ver quién fue el que lo puso, porque yo, sabiendo así la información, lo que me imagino, que debió haber sido, qué sé yo, el jardinero, el portero, alguien que está en limpieza. O sea, debió de ser de esos niveles, me imagino. Digo de esos niveles y sin ninguna intención de degradar a nadie, porque por Dios, ¿cómo a usted se le ocurre? Algo tan fuerte, por la inhalación solamente. ¿Cómo a usted se le ocurre? Miren, en mi casa hace un tiempecito, tuve como una invasión de ratas. Y en esos, en esos, la veterinaria, de hecho de aquí mismo me recomendaron una veterinaria, en la veterinaria, eso lo venden en todas. Venden unas funditas que traen cuatro o nueve bolas, algo como medio cuadriculado o algo así. Y con eso yo compré eso, que yo incluso lo agarraba en las manos, y lo desbarataba con las manos. Y los oloró. Y los regué donde era. Y en mi caso específico, ustedes saben que yo soy muy alérgica de esos tipos de olores. Y eso, olor para nada. Para nada, ¿eh? Y eliminé los ratones, sin ningún tipo de consecuencia. E incluso, ni siquiera olor de ratones muertos, ¿eh? Porque con este producto ellos lo que hacen es que salen a tomar agua, porque esto como que esto lo diseca. Y de hecho un tiempecito después encontré, haciendo ya una limpieza más profunda, encontré, encontré un par disecados. Disecados y en ningún momento en la casa hubo olor a ratones muertos. Entonces, como existen estos, existen otros productos más. Entonces, por eso me pregunto, me pregunto quién lo habrá puesto. Porque me imagino que no hay cosa, pero tiene que ser una cabecita medio hueca. Que se le ocurra poner en un lugar así, en un lugar público, algo tan fuerte. Y en una escuela, Dios mío. Yo no quiero imaginarlo. Vamos a esperar. Yo quisiera que realmente las autoridades, pues, le den seguimiento a este caso. Y que hagan de conocimiento público, pues, los resultados de las investigaciones. Porque la verdad que me gustaría saber a quién se le ocurrió. Miren, señores, tenemos mucho descuido. Tenemos, nosotros los dominicanos, ¿verdad? Tenemos que tener como más prudencia. Y en esto me voy justamente a lo que pasó en Navarrete también. Bien, yo entiendo que se pueden hacer protestas. Si ustedes quieren protestar porque necesitan que les arreglen las calles, necesitan agua potable. Bien. Pero, señores, ya hace mucho tiempo que las protestas. Señores, por favor, hacerla de manera tranquila. No con una balacera que sea hecha en Navarrete, donde una niña de un año sale herida por la balacera. Regularmente las protestas nunca son tranquilas. Sí, pero se han hecho protestas, Juana, que han sido tranquilas, salen las personas. Incluso las policías están en las calles solamente para evitar justamente esto. Hacen sus protestas, hacen sus bullas. Pero no de la magnitud Juana, como lo mismo, excusa, memoradores están contando. Que eran balaceras, como que estaban en el viejo oeste. Este tipo de cosas sí son lamentables, pero mira qué pasa. Hay muchos lugares donde ya la persona cuando se ponen a hacer este tipo de cosas. Lo primero es que han, y no justificó esto, mucho cuidado, no justificó esto. Pero a veces tú vas y haces tu reclamo normal ante las autoridades que correspondan. Sí, sí, sí. Y haces tu requerimiento, y vas, y una vez, y yo dos veces, y vuelves tres, y vuelves cuatro, y vuelves cinco, y vuelves seis. Y nada que ver. Entonces, es aquí donde las personas optan. Entonces, por hacer, incluso a veces se hacen las famosas caminatas pacíficas. Pacíficas. Pero a estas caminatas pacíficas siempre le envían a la policía. Resulta ser una provocación. Resulta ser una provocación. Le envían a veces a la policía a custodiarlo, y bueno. Pero finalmente, finalmente, cuando la gente se desespera, ocurren cosas como esto. Y cosas como la niña de un año herida de bala. Y eso es por la falta de respuesta de las autoridades. Porque si las autoridades te están respondiendo, tú no vas a hacer eso. Sí, mira, dice la información que una niña de un año herida de bala, saqueos y desórdenes, fue el saldo dejado por el paro por 48 horas en Navarrete, donde agentes especiales de la policía nacional y miembros del ejército militarizaron el municipio. Ayer continuó el paro convocado por la Coordinadora de Organizaciones Populares del municipio de Navarrete, afectando las actividades comerciales, laborales, educativas y del transporte, con disparos y bombas. Los manifestantes exigen la terminación de las aceras y contenes de 10 sectores del municipio, suministro de agua potable, así como la libertad de dirigente popular en Navarrete. La libertad de él, que está preso, él es Arturo García, quien ha estado preso porque supuestamente hirió a un agente de la Policía Nacional. Pero lo que sí es penoso es que esta niña de un año haya salido herida, señores, por tanta balacera. Y muchas personas estaban preocupadas porque salieron a esconderse, Juana, porque escuchaban las metralletas, como ellos decían, Dios mío, ellos pensaban que se estaba acabando el mundo. Y no es para menos, no es para menos, verdaderamente. Lo que esperemos es que ya, luego de este incidente que no debió ocurrir, pues las autoridades tomen cartel en el asunto y traten de responderle a estas personas, simple y llanamente, como corresponde. Porque simplemente el pueblo está exigiendo derechos, derechos que le corresponden. Sí, bueno, señores, y pasando a otras información, y como estuvimos hablando en la primera parte, Dios mío, parecía el fin del mundo. Cuánta agua. Sí, además él no coloca, por favor, la imagen de las lluvias en Turquía. En Turquía. Increíble. Miren, señores. Miren eso. Miren, señores, Dios mío. Eso parece una película. Dios mío. Mira, 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 mira. Dios mío, no. Señores, y decía alguien, Dios mío, ayúdanos. Solo tú puedes colocar la mano poderosa sobre ese pueblo, pueblo, perdón, que tanto lo necesita. Y vaya que sí lo necesita. Eso fue ayer. Dios mío. No, pero el sistema le ha dado para esa nación. Esta nación ha sido golpeada, golpeada, terremoto tras terremoto, y ahora estas inundaciones, estas aguas. Hay que ver, hay que ver qué pasa, es un comentario que no tiene explicación, porque esto no tiene explicación. Pero yo diría, hay que ver qué pasa entre Turquía y la naturaleza. Porque tú decías, tú decías que el agua, cuando quiere recobrar su espacio, no hay quien la detenga. No, eso es cierto, eso es cierto. Pero esto es realmente catastrófico, lo que está sucediendo en Turquía. Y sobre todo, sobre todo, a raíz de un terremoto donde sabemos que eso no se van a recuperar por años. Por años. De hecho, incluso personas que estaban alojadas en carpas, en carpas improvisadas, porque se quedaron sin hogar y eso, en las aguas se las arrastraron. O sea, que imagínense. Tantas personas que todavía, como tú dices, no se han recuperado y que van a durar mucho tiempo todavía para poder comenzar a recuperar algo de tantas cosas que han perdido y pasar esto ahora mismo. Ay, Dios mío, hay que ver qué pasa. O sea, que después de un terremoto así en un país, esos señores, no es cuestión de dos o tres meses, de dos o tres días, de que para ahora. Y de la magnitud que para él. El país volver otra vez a retomar su ritmo, que ya tenía, eso es cuestión de años. Estamos hablando de miles de edificaciones en el suelo, personas muertas. Eso no es algo de la noche a la mañana. Y ahora pasar esto. Eso es como que te dieron un, dicen en deporte, ¿verdad? Un knockout. Del cual tú apenas quisiste como medio mover la cabeza y recuperar, queriendo levantarla. Y ahí mismo te dieron el otro. Solamente ver la imagen donde sube la calle, como se parte, eso es sorprendente. Y se parten dos y entonces el pedazo, o sea, es como que se sacaron una tajada. Sí, y se la lleva. La cantidad, la cantidad de vehículos. Y como le digo, dice el reporte que ya hay cinco de los reportadores, cinco, eso el día de ayer, cinco personas muertas, pero hay decenas de personas desaparecidas. Que entre esas no se sabe todavía. Que saben que eso no se contabiliza hasta que no se encuentran los cadáveres. Y los que no se encuentran desaparecidos lo dejan, porque no hay forma, viendo este desastre, no hay forma de contabilizarlos a todos. Es increíble. Estas imágenes son tristes. Es garradora. Y hay que, mira, mira ese edificio. Tú dices, bueno, primero... Es garradora. Primero se caían los edificios, Juana, con los terremotos. Mira, mira. Lo ocurrieron y ahora, mira. Y eso es lodo, mucho lodo también. Sí, porque sí, el agua es como que viene como de las montañas. Padre de la gloria. Mira, mira, mira. Esto es como que viene a barrer ahora. Sí. ¿Y con una fuerza que tiene? Padre, bueno, Dios mío. Solo hay que decir, Dios, líbranos y protege a esa nación, porque no se puede. Nada, señores. ¿Qué te parece, Juana? Si nos vamos a unos comerciales. De una nombre de aquí, a su programa a las mañanas del 56.